En este video te voy a mostrar como puedes cambiar lo que es tu correo electrónico de tu cuenta de Facebook Te voy a destacar que te recomiendo que tengas la aplicación actualizada a la última versión Para que los pasos te salgan iguales o similares, ok? Así que vamos a ello Bueno, estando en nuestra cuenta de Facebook, nos vamos a la parte de nuestro perfil acá Y vamos a entrar a lo que es configuración Puedes entrar por arriba por este botón que está justo del lado del botón de la lupita O también puedes bajar y ir acá donde dice configuración y privacidad Y entrar acá a este botón que dice configuración, ok? Estando acá vamos a bajar hasta la parte que dice en este caso tu información Y aquí pues vas a ver diferente tipo de opciones Entre ellas vas a usar la opción que dice acceder a tu información Entramos y le damos pues a continuar aquí Aquí esperamos unos pequeños segundos Y si te carga lo que es esta opción pues simplemente le damos hacia atrás Y ya te regresaría lo que es la parte de meta Estando acá vamos a entrar a esta parte que dice datos personales Y aquí pues rápidamente vas a poder ver lo que es una vista previa De lo que es el correo electrónico que tienes asociado a tu cuenta de Facebook E incluso si tienes número telefónico también vas a poder verlos Como también la fecha de nacimiento, etc, etc Así que entramos acá a la parte del correo electrónico Y como puedes ver yo tengo un correo electrónico Y tengo varios números telefónicos agregados Entonces ahí tú vas a poder, bueno, modificar lo que es el correo de contacto Si así lo deseas E incluso agregar nuevo número telefónico Y también otro nuevo correo Espero que este pequeño video te haya servido Y si fue así no olvides dejar tu like Adiós